Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Pues diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida Así en su vida Que si esto es el amor Que si esto es el amor Que si esto es el amor Hey, 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 hey Ya, 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 ya.